Ese es el sol. Aunque lo vean muy de lejos, esto es un sol que ya está rojo. Un pequeño punto, o ese pequeño punto, puede llegar a ser algo muy bueno, aunque no se ve. Sale un rojo, rojo, viento, pero cambiando de tema del sol, esto no es arena. Les presentamos la magnífica agua. Algo que ha descubierto. Hombre, que es genial. Se puede ver de lejos. En el agua se puede ver. Para los peces. Los hermosos paisajes son algo muy bueno. Papá, voy un poco para allá. Mirá, nena. Mirá los peces. Vamos a mirar el sol. También en el agua nos damos cuenta de cuándo hay un pez. ¿Los ves, Laura? Si los podemos, tal vez que los podemos ver. Menos un, lena. Si no, no se va a ver nada. Menos un. Ahí, listo. Ahí hay. Uy, los vi. Ahí están. Ahí están los magníficos. Gracias. ¿Y el sol? Pon el sol, nena. Miren, miren. Miren el sol, nena. Miren el sol. Es casi magenta. Sí, viste. Un hermoso sol. Aunque ustedes no lo vean, este sol es rojo. Un rojo rosado. ¿Lo pueden imaginar? Es un planchado. Nosotros vivimos en la tierra. Tierra. Pero hay otra vida en el agua. Ya sé. También hay otras cosas muy lindas del agua. Papá, voy un poco allá. Debemos caminar en lugares difíciles, a veces en la tierra. Cruzando por un mar. Hasta llegar a un buen lugar. Un gran lugar. Oh, ¿esto es una señal? Puede ser algo natural de los animales. Nosotros usamos otras cosas que es tecnológica. Zapatillas. Cámaras. Pero algo natural. Como esto. Observen, no es tan lindo. Unas hermosas plantas. Marinas. Por el agua. Y una. Solo. Cuenta. Mira, palmeras. Lena, mira. Y unas hermosas vacaciones. Vacaciones en Formosa. ¡Guau! Pero miren. Lena, dame. Corté el video y dame que saco una foto. Miren el sol. Es genial. Todo rosa. Mírenlo. Bueno. Tengo que cortar. Adiós. Déjamos. Tengo que cortar.